FIDER CHAMPION FIDER CHAMPION FIDER CHAMPION FIDER CHAMPION FIDER CHAMPION Welcome to Kitchen Champion, Chal raha hai summer holiday special! Aayye aaj do Saheliyan. Aayye aaj do Saheliyan. Gracias. Gracias. ¿No puede ser que no? ¿Cómo? Te voy a dar a like. ¿Cómo empezó? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que venda? Si, lo que venden bien, algo es bueno. ¿Qué te gusta de la comida? Escoiro, Pizza, Burger, Farmigas, Painter Russos, el Chiquen y la gente de Punjab. ¿Tú es la lakti-gujarati? ¿Eso es la lakti-pujarati? ¿Eso es la Gujarati? ¿Eso es la Gujarati? Ahora se... ¿Cómo se ha de feliz con un gujarati? ¡Eres unidos! ¡Eres unidos! ¡Eres unidos! ¡Sepet! Ok, ahora la primera ronda es... ¡Nashta! ¡Nashta! ¡Suscríbete! ¿Qué te gusta en las nashtas? ¿Qué te gusta? Si te gusta hacer las nashtas, ¿qué te gusta en las nashtas? ¿Qué te gusta? Mi ni hot dog, ¿qué te gusta con ketchup? ¡Hot dog! ¡Hot dog! ¡Hot dog! ¡Hot dog! ¡Hot dog! ¡No, no, no! ¡Spice control! ¡Ap que taste! ¡Ap que taste! ¡Hot dog! ¡Hinti! ¡Garam kutta! ¡Garam kutta! ¡Aro, me cold kutta! ¡Ah! ¡Hinti! ¿Ap que hagan?, ¿qué es? ¡Panqueque? ¡Panqueque! ¡Panqueque! ¡Ya! ¡Panqueque! Quiero hacer que se precisamos de hacer el video home de salado, aceites luchas, huellas, schimula mirch, french beans, gajar, tomate, garam masala, laad mirch powder, namak, rajma, chili sauce, ovule aloe, cheese, dhania, breadcrumbs, hot dog bun and mayo sauce. Antes de сюда, tenemos un poco de salado, un poco de 350 grups de galetas. Te digo tu me gusta decir que cuando te gustan los niños en calumas. ¿Puedo hacer qué disfrutaste? Cuando yo era pequeña, la mamía que ha hecho mi amor, yo le daba a fake. Yo le daba a bindi, y le daba a la aloe. ¿Puedo comer a bada pao? Gracias por ver el video. 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 ¿Quién es el día? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hallo, Heli? Cream cheese and berry crush mix. Now I will add some sugar. Powdered sugar, ok. Pancakes are already made there. After that, as it is ready, we will arrange the cream cheese and other things with it. Arrange. For the present. Yes. Now we will... Oh, cut this from the beach, like a hot dog. Ok. Because it's mini hot dog. Correct. Very nice. Let's... Please... Apeni... Apeni plate ko sajaiye. Please... You can take your hotel somewhere. Please... Take me... Please... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que hay en el coche? ¿Qué es lo que hay en el coche? 1, 2, 3 ¡Gracias! ¿Qué es lo que hay en el coche? Los chanos. ¿Qué es lo que hay en el coche? Los chanos. ¿Qué es lo que hay en el coche? ¿Lo cuas? Yo quiero que me revolen con los chanos de limpiados con mini tandoori hayes. Pues ya, yo mismo First bow down. Say, okay Arjun. Okay Arjun. Si. Si. Si todos los que hacen para Arjun, ¿qué hará para nosotros? Debería de tu gusto. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Simple. ¿Qué? 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 ¿Tree? ¿Tú? 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 ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! Y me gusta también, porque me encanta el viaje. ¿Cómo te gusta el viaje? ¿Cómo te llamas en la vida? ¡Deep! Mi personaje es mi personaje, de amor, se llaman en este tema. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos looking! ¡Pampera! ¡Hala, hala! ¿Hala, hala? ¿Por qué no? ¡Dos, hermanos! Yo creo que lo haré. ¡Va! No he encontrado. ¿Quién ha propuesto y te has dicho? Yo era una mujer que no me ha perdido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. For more updates, log on to ColorsTV.in.com Like us on Facebook.com slash ColorsTV. Follow us on Twitter.com slash ColorsTV.